en el Medellín que celebró, dio la vuelta olímpica y después fue campeón junior hermano, estos más del junior, el Pio y McKenzie y su combo nos dañaron la celebración nos amargaron a los paisas, mira yo cuando termina el partido en Medellín primero que todo, una gran alegría haberle ganado al Atlético Nacional ya saben que esos clásicos nacional Medellín, Medellín Nacional son clásicos a muerte y bueno, los dos teníamos la necesidad de ganar a Dios gracias, ganamos con un gol de Carlos Castro esa fue la primera alegría y por ejemplo yo cuando termine el partido yo no me quise quedar celebrando nada porque yo era consciente yo estaba consciente de que en Barranquilla se estaba jugando y no sabía todavía si se había acabado o no no sé, mis compañeros por qué se quedaron celebrando dando vuelta olímpica, se pusieron un bollar de arepa cada uno, un montón de vaina y yo mira, yo me metí al camerino y cuando yo me encuentro ya con el Chiqui García quien era nuestro entrenador y yo le pregunto, profe, usted sabe cómo quedó el partido me dijo, me dijo Luchito, todavía están jugando y yo, mierda, cómo así esta vaina no se ha acabado pues simultáneo me dijo, bueno, no sé Luchito no sé qué pasó bueno, nos quedamos ahí ya yo me desbecí y tal a meterme al baño y cuando salgo de la ducha me dice el profe gol de Junior y yo, mierda y bueno, hasta ahí supe ya después cuando ya mis compañeros entraron y vaina y todo eso todo el mundo ya llorando y después fue que se ve en la televisión por ejemplo la gambeta la gambeta lo estaban entrevistando y quedándole gracias a Dios que porque éramos campeones gol de Junior y dice el hombre bueno, así que fuimos campeones por un ratito como por tres minutos bueno, pero después o sea, estás en el Junior ¿verdad? vienes al Junior estás una temporadita corta y te vas para México de acuerdo a lo que leí algunas entrevistas que te han hecho te hubiera gustado quedarte más tiempo en el Junior ¿qué fue lo que pasó allí? ¿por qué te vas para México y no te quedas en el Junior? no, yo no sé o sea, honestamente mira, son cosas que pasan con los directivos mira, a mí el Junior el Junior me compra porque porque según ellos me necesitaba para como refuerzo para jugar la Copa Libertadores o porque no celebraste no sabía no sabía pero sí mira entonces ellos me llevan inclusive la señora la difunta Adelita fue quien quien pidió mi contratación después que me di cuenta que ella tenía una gran admiración por mi fútbol y fue ella quien hizo la negociación para llevarme a Junior lógicamente también pedido por Julio Comesaña quien era el entrenador entonces bien yo voy a Junior y Baina y bueno empecé la liga la liga colombiana jugué creo que fueron dos, tres partidos y ahí comenzó la Copa Libertadores alcancé a jugar dos partidos dos partidos que jugamos contra contra Colo Colo sí no, perdón sí, contra Colo Colo jugué esos dos partidos que fue la fue el partido el cuarto de final que eliminamos que eliminamos a Colo Colo y bueno yo feliz porque ya nos tocaba jugar contra contra el Vélez Arfi el de Argentina ya las semifinales que ganara ahí jugaba jugaba la final y y no sé no sé qué pasó porque me vendieron para México eh en una transferencia súper rápida eh inclusive yo yo hablé con Julio y nosotros jugamos un partido eh por fuera de casa y me dice Julio me dice Luis Carlos no vas a viajar bien como así porque no viaja y no hermano parece que hay un negocio con usted y no queremos que el negocio se dañe de pronto se lesiona tal cosa entonces usted ya la verdad que sí me quedé triste porque honestamente eh mi sueño era haber terminado eh haber jugado esa Copa Libertadores con el Junior porque para eso me llevaron eh a mí me crearon esa expectativa y yo fui con esa expectativa Junior y bueno lamentablemente eh recibí la la mala noticia de la eliminación y eso cuando ya yo estaba en Ciudad de México jugando con Toronesa quizás hubiéramos ganado si te hubiéramos ganado claro no y aparte de eso aparte de eso yo fui a Toronesa jugando una temporada y después me regreso a Colombia para eso para eso me hicieron venir acá a México para nada una pregunta una pregunta porque yo escuché me tiene que perdonar la pregunta porque yo soy gringo pero escuché que los de Turbo se sienten más costeños que Paisa y quiero que que me aclaras eso un poquito bueno eso era antes eso era antes ya no ya no mira no no te lo voy a decir porque mira nosotros nosotros para llegar a Medellín durábamos como 24 horas hermano por los derrumbes y las vainas y todo eso claro y entonces era más fácil llegar a la costa que llegar a Medellín entonces después con el tiempo arreglaron la carretera y vaina hicieron una carretera bacana hicieron un túnel ahora nosotros llegamos llegamos de Medellín perdón de Turbo a Medellín llegamos en 6-7 horas y las siguen arreglando para que lleguemos en 4 entonces ahora soy Paisa siento lo perdimos lo perdimos hay que crear una lo perdimos por una carretera